Durante el 2022, Celaya fue la sexta ciudad más violenta del mundo. Así lo dio a conocer el conteo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en un ranking donde se analiza la tasa de homicidios de ciudades de todo el mundo. Celaya reportó 740 homicidios, lo que representa una tasa del 99.64, tomando en cuenta que la ciudad tiene 742.662 habitantes. El coordinador de la bancada PRI en el Congreso, Alejandro Arias, declaró que si no quieren que se compren camionetas de lujo, entonces que se prohíban estas adquisiciones. Esa fue la defensa que hizo uno de los tres beneficiarios de una lujosa camioneta Honda Pilot, valuada en $1.029.000. Durante el año pasado se aperturaron 15.635 carpetas de investigación por diversos delitos cometidos en Irapuato, es decir, 7% más de los 14.555 que se registraron en 2021 según el Observatorio Ciudadano de Irapuato.